En el distrito de Sauce, en San Martín, los pobladores bloquearon la carretera Fernando Belaúnde Terry, exigiendo que el gobernador se pronuncie sobre la construcción del puente y la carretera hacia Sauce. Desde hace tres días, el Frente de Defensa de Sauce, mediante un pronunciamiento, anuncia que se radicalizará la movilización total en el distrito y la paralización de las actividades en la ciudad, en puertos y el ingreso de balsas flotantes, hasta ver materializada la firma del contrato.